¿Tienes un amigo que tiene dolor de testículo si quieres saber qué hacer? esta es una consulta súper frecuente tanto en el blog como aquí en el canal como en la consulta un montón de hombres vienen con dolor de testículo y preguntan qué hacer obviamente os voy a dar una respuesta que es más o menos general y que por lo tanto me puedo equivocar pero os voy a dar básicamente cinco directrices cinco trucos que en general funcionan muy bien si me pudiera quedar con una sola de las cosas que os diré es básicamente la ropa interior la ropa interior apretada mejora muchísimo la gran mayoría de dolores testiculares tanto es así que existe la versión técnica la versión médica y además suspensor y escrotal que no es más que una especie de calzoncillo muy tirante que mantiene los testículos pegados al cuerpo esto es lo más importante en segundo lugar pero relacionado con lo primero el deporte podéis hacer deporte pero en general cuanto más más traumáticos al deporte más impacto tenga por ejemplo el básquet correr el vole y cuanto más tracción ejerzamos sobre los testículos peor estaremos si queréis seguir manteniendo seguir teniendo seguir haciendo ejercicio os recomiendo que utilicéis suspensor y escrotal o los calzoncillos muy muy apretados tercera cosa que puede funcionar los antiinflamatorios probablemente si tenéis un dolor escrotal que lleva una temporada lo razonable es que vayáis al médico el médico es muy probable que os recomiende antiinflamatorios paracetamol que tarolaco ibuprofeno durante unos días o unas semanas para mejorar para disminuir la inflamación y está bien siempre y cuando no tengáis contraindicaciones no seáis alérgicos etcétera los antiinflamatorios nos harán mejorar mucho mientras hacemos lo más importante que es el estudio en cuarto lugar existe el que también es una recomendación muy habitual que funciona muy bien que es el hielo el frío local mejora en general cualquier dolor inflamatorio el dolor escrotal lo mejora hay sólo una particularidad o un comentario que es por ejemplo una bolsa de hielo tenéis que envolverla con un trapo con una toalla porque puede quemar la piel y el hielo en contacto con la piel puede quemar por lo tanto es muy importante que observéis esto pero aplicando una bolsa de hielo de algún producto congelado envuelta en un trapo os ayudará a mejorar en quinto lugar que es algo que mucha mucha gente pregunta es el tema del sexo el sexo va a mejorar el dolor escrotal lo va a empeorar depende hay gente que mejora el dolor escrotal después de tener relaciones sexuales y hay gente que pues el traumatismo la digamos la cierta la cierta el cierto impacto que puede tener que pueden sufrir los testículos durante el sexo le empeoran en eso os diría como vosotros veáis es decir si vosotros tenéis relaciones y no nos sentís peor no tenéis más dolor después del sexo podéis mantener relaciones sexuales y lo contrario si lo probáis y os molesta pues no lo mantengáis más relaciones hasta que os haya visto el médico os haya hecho las pruebas etcétera etcétera como os comentaba esta es una preocupación una consulta súper común lo más importante del suspensorio escrotal los calzoncillos bien bien apretados los antiinflamatorios deporte con cautela y sobre todo si queréis tener si queréis hacer deporte utilízate unos unos calzoncillos la ropa interior bien apretado los el frío local siempre envuelto el hielo etcétera con una con un trapo con una toalla en quinto lugar el sexo sólo si veis que no os da ningún problema espero que el vídeo os haya gustado se veis que tenemos otros vídeos sobre urología y andrología en el canal gracias adiós y 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